Muy buenas, vamos a hablar de la mecánica de Crucible, vamos a ver cómo funciona y qué podemos hacer con ella. En cada zona de actos y de mapas nos vamos a encontrar un altar como este que está aquí, en el que vamos a poder seleccionar o armas o escurros, ¿vale? En este caso yo tengo todas las armas del primer inventario, las armas del segundo inventario y también pilla el arma que tengas más a la izquierda en tu inventario. Si yo quisiera ponérsela a esta arma de dos manos, tendría que mover esta hacha a la derecha y así efectivamente me saldría el arma que tengo más a la izquierda, ¿vale? La primera vez que seleccionamos un arma y todavía no tenemos un árbol de pasivas desbloqueado en esa arma, lo primero que tendremos que hacer es pulsar para desbloquear este árbol de Crucible. Dependiendo de la cantidad de presión que hagamos sobre este botón, cuánto tiempo presionamos este botón, aparecerán más o menos bichos. Y el problema no viene de que haya más o menos bichos, sino que cuando más presionas, algunos de esos bichos se fusionan para generar bichos más fuertes. Por tanto, cuanto más lo apretemos, más aumenta la dificultad, ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, en este hacha no tenemos ningún árbol de Crucible, mantendremos pulsado el tiempo que queramos y veis que va subiendo abajo, moderado, hard, etc. Y aquí paráis cuando consideréis que es vuestro límite de vuestra win, ¿vale? Una vez derrotéis a todos los monstruos que aparecerán alrededor de Crucible, conseguiréis experiencia para vuestro árbol de Crucible. Al principio, si apretáis poquito, no vais a desbloquear el nodo de golpe, ¿vale? En mi caso, en este caso, sí que ha apretado hasta el final y entonces me ha desbloqueado el árbol de Crucible. Si no, lo que tendrís es una barrita, un porcentaje, hasta este nodo. Una vez desbloqueado el primer nodo, podremos ver el árbol de Crucible al completo. Al principio, en actos, vamos a encontrar árboles que como mucho tienen una profundidad 3. ¿Cómo se cuenta la profundidad? Pues básicamente el largo del árbol. Empiezas por profundidad 1, luego tienes profundidad 2, 3 y 4 en este caso, ¿vale? Es importante saber que no vas a poder tomar dos caminos. Por tanto, cuando empecemos, si empieza a ramificarse, tendremos que elegir entre una zona u otra porque de cada profundidad solo podremos elegir un nodo. Es decir, entre estos dos, solo vamos a poder elegir uno. Entonces, no podremos ir haciendo así y coger este de aquí al final. Tenemos que o bajar o venir por aquí arriba, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo un árbol de Crucible que está más avanzadito y veis que aquí la experiencia está a mitad entre este nodo y esto porque yo voy pulsando poquito a poco y acumulando experiencia para los siguientes nodos. El proceso sería el mismo. Tú vas clicando, va acumulando experiencia y vas eligiendo el camino hasta llegar al final donde nos vamos a encontrar diferentes tipos de nodos. Hay nodos que afectan simplemente a nivel de stats, darte un poquito más de crítico, darte atributos, etc. Luego tenemos otros que nos dan pasivas del árbol, pasivas normales de nuestro personaje. Tenemos keystones disponibles como por ejemplo Resolute Technic y luego tenemos nodos como este, por ejemplo, que afecta a una skill concreta, cambia el comportamiento o potencia el comportamiento de una skill determinada, en este caso Sander o Grown Slam, ¿vale? Ahora bien, la mecánica no es solo poner árboles de Crucible en ítems. Hay más cosas que interactúan y tenemos unas currencias relacionadas y demás. Vamos a hablar de ello. En el rincón os he hecho un post que voy a dejar por aquí abajo en el que tenéis toda la información y todo el detalle de la mecánica, ¿vale? Por un lado está lo que acabamos de explicar, en qué consiste la mecánica, cómo desbloqueamos ese árbol y el tema de que solo puedes poner un nodo por cada profundidad. Actualmente, mientras estás leveando y durante los primeros mapas, no vas a poder poner árboles de Crucible en cosas únicas, pero en Ingame sí va a haber una zona especial que se llama Forge of the Titans, de la que hablaremos después, donde sí se va a permitir además árboles de Crucible en cosas únicas y cosas corruptas, ¿vale? Ahora hablaremos de ello. Por aquí también os puse qué tipos de nodos os vais a encontrar, lo que comentaba, nodos que otorgan stats, nodos que otorgan pasivas o keystone, nodos que nos aportan supports, por ejemplo, que las skills que tú tengas en ese arma sean soporteadas, pues por ejemplo, un level 25 de Blasphemy, etc. Nodos que modifican el comportamiento o potencian de alguna manera una skill, como hemos visto en el ejemplo de Grown Slam, ¿vale? Y nodos que permiten recibir algo determinado al venderlo, por ejemplo, que al darle ese ítem a un NPC te dé tres divines adicionales, por ejemplo. Y después hay pasivas que solo se obtienen cuando combinamos árboles dentro de la forja de los titanes. También es importante que tengáis en cuenta, porque la interfaz la verdad que no es amigable para esto, es que podéis quitaros un nodo del árbol de pasivas de Crucible, ¿vale? No es solo desde un altar de Crucible. Para quitarnos un nodo en el árbol de Crucible de un ítem, tendremos que buscar un altar, ya sea en Actos o en Magpass, y señalar el ítem que queremos modificar, ¿vale? En este caso, esta varita de aquí, por ejemplo, y en el inventario debemos llevar un scoring. Es importantísimo que no uséis el scoring sobre el ítem, porque entonces se van a borrar sus modificadores. Lo que tenéis que hacer es darle botón derecho al scoring y aplicar sobre el nodo que vayamos a quitar. Por ejemplo, este. Al clicar, nos dará una confirmación. ¿Estás seguro que quieres quitar este skin? Toda la experiencia hacia esto será perdido. Le das OK y efectivamente ya tenemos ese camino perdido. Podría quitar este punto también y luego tomar el camino de abajo, por ejemplo. También, si queréis, podéis quitar un árbol de Crucible en un ítem no único. Pero para hacerlo, también necesitáis llegar a la Forja of the Titans, que está en el ending del juego. También os he puesto por aquí la Currency de Crucible, ¿vale? Esto es súper, súper importante para entender cómo llegan a la Forja de los Titanes y qué Currencies vamos a obtener en el Market Estalita. Bueno, hay tres Currencies relacionadas a la mecánica. La Ineos Geode es una Currency que va a ser obtenida en encuentros de Crucible, principalmente en mapas de tier rojo. A mí, en mapas blancos y amarillos, no me ha dropeado. En Poe de B no está el nivel mínimo en el que dropea, pero dijeron en vídeo que era solo en mapas de tier alto, ¿vale? Así que suponemos que en mapas de tier rojo. Y la Ineos Geode lo que hace es que le dais con botón derecho y obtendréis un Primeval Rendant, que ahora explicaremos qué es, pero os adelanto que es un Mapfragment. Por otro lado, tenemos la Cristaline Geode, que vale mucho más caro que la anterior y es mucho menos común. La Cristaline Geode puede ser también obtenida en encuentros de Crucible, también en mapas de tier rojo, y se abre con botón derecho, pero en este caso nos da un Primordial Rendant, que también es un Mapfragment y es más raro que el anterior, por eso, porque la Cristaline Geode es más rara que la Ineos. Por último, tenemos el Magmatic Org, que es una Currency, que básicamente tiene una cantidad de experiencia almacenada dentro de esa Currency, y nosotros podemos aplicarla en un árbol de Crucible existente para poder poner más nodos de golpe, ¿vale? Esto se consigue en la zona de la forja de los titanes, ¿vale? Ahora bien, Forge of the Titans, Forja de los Titanes, ¿qué es esto? La Forja de los Titanes es una zona donde vamos a tener que derrotar una serie de monstruos y minibuses para llegar a una forja donde podremos hacer cosas especiales. Vamos a poder combinar árboles de pasivas de Crucible de maneras especiales. Para acceder a esta forja, vamos a necesitar el Primable Rendant o el Primordial Rendant. El Primable Rendant nos abre seis portales y es un área de level 80 y nos permitirá combinar árboles de Crucible en ítems no únicos. Además, entre sus modificadores tenemos un furnage, un horno determinado, vamos a poder eliminar un árbol de Crucible en un ítem no único, por ejemplo. El Primordial Rendant también es un mapfragment que nos abre seis portales hacia la forja, pero en este caso el área es de level 84 y aquí, además de lo anterior, nos permite combinar árboles de Crucible en ítems únicos e ítems corruptos, lo cual lo vuelve bastante interesante y más caro. Además, puede que aparezca un horno, como es en este caso, para añadir un árbol de Crucible o un ítem único, ¿vale? Una vez añadimos un árbol de Crucible en un ítem único a través de este Primordial Rendant, luego nos iremos a encuentros de Crucible normales a seguir ganando experiencia para ese árbol de Crucible, ¿vale? Pero el abrir, el crear ese árbol, tenemos que hacerlo de manera especial a través de la forja de los titanes. En estos ejemplos que os he dejado en el rincón, ¿vale? Tenéis un ejemplo de Primordial Rendant y otro de Primordial Rendant, veremos que siempre hay unos modificadores a favor y otros modificadores en nuestra contra. Y esto es inmodificable, así que si nosotros abrimos una cristalina Egeode y nos da un Primordial Rendant que nosotros no somos capaces de hacer porque tiene un modificador que nuestra build es incapaz de gestionarlo, pues podemos venderlo en el trade y luego en el trade buscar uno que nos sea más cómodo para nosotros, ¿vale? ¿Cómo se combinan estos árboles? En la forja lo que vamos a poder hacer va a aparecer como esto que se ve por aquí, una interfaz donde se van a colocar dos armas. Esas armas o escudos tienen que ser del mismo tipo, si es una espada de una mano, con una espada de una mano, si es una varita, con una varita y así, ¿vale? El que coloquemos arriba se destruye para combinar su árbol de Crucible con el árbol de Crucible del ítem de abajo. Es decir, conservas el ítem de abajo y los árboles de Crucible se combinan para darnos algo. Esta combinación es impredecible. Hay ciertas cosas que ahora veremos que podemos hacer para potenciar una salida, pero de manera general el resultado es impredecible. Vamos a recibir nodos de un árbol, nodos de otro árbol, y esos nodos pueden tener mejores o peores stats de lo que tenía antes de hacer la combinación. También podrá cambiar algunos nodos por otros nuevos, por lo que es importante tener en cuenta esto. Si colocamos nodos en el árbol de Crucible de cada ítem que vayamos a combinar, aumentamos la probabilidad de que esos nodos en los que hemos colocado puntos se conserven cuando combinemos esos dos y se cree ese árbol combinado. También hay que tener en cuenta que podemos mutar en pasivas especiales que solo se obtienen al combinar. Por ejemplo, podemos conseguir los nodos de Socketed Jensen soporteados por Level 3 en Lighten, en Power y en Anse. Eso es especial y solo se consigue cuando combinamos los árboles. Aquí os puse también la pregunta, ¿podemos controlar las combinaciones en la forja? Aparte de lo que os he comentado antes, que colocar nodos en los árboles de Crucible de cada ítem aumenta las probabilidades de que estos nodos se conserven, si tenemos una forma de condicionar las salidas. Porque hay veces que nos vamos a encontrar en los modificadores de esos Primeval y Primordial Renan que abren la forja, condiciones especiales que modifican el comportamiento de la forja. Por ejemplo, aquí podemos tener un modificador que evite que empeoren los nodos. Crucible Passive Skills, Unforged Items, no pueden tener tiers downgrade, no puede bajar ese tier. Por tanto, controlamos un poco que el ítem no sea una versión peor. Igual que esto, hay otras cositas. También os he puesto por aquí las dudas más obvias que se han generado. ¿Cómo añadir un árbol de Crucible en un ítem único? Como hemos dicho, tenemos que buscar un Renan que tenga un Fournage, un horno especial que nos permita añadir un árbol de Crucible en un ítem único sin corromper. Aquí tenéis el link al trade por si lo queréis directamente ir a comprar. Os he dejado por aquí el enlace y ya podéis ver que vale muy baratito. Por un chao os podéis hacerlo. No es posible añadir un árbol de Crucible en un ítem corrupto. Esto es importante porque tú puedes combinar dos ítems corruptos, pero no puedes añadir el árbol de Crucible en un ítem corrupto. Lo que tú puedes hacer es tener un ítem al que le has puesto un árbol de Crucible, luego le has hecho una doble corrupción y luego has querido combinarlo. Entonces, puedes combinar los árboles de ítems corruptos, pero no podrás crear un árbol de Crucible en un ítem corrupto que no tenga árbol. No puedes crearlo. ¿Cómo eliminar un árbol de Crucible en un ítem no único? En los ítems únicos no se pueden eliminar, pero en los ítems únicos sí. También nos vamos y buscamos un modificador determinado en los Rennan. En este caso, que contenga un horno que elimina un árbol de Crucible en un ítem no único. También os he dejado el link al trade para esto. Y parte de unos 9, 10 chaguitos, ya tenéis ese premio del Rennan que os va a permitir eliminar un árbol de Crucible de un ítem no único. ¿Vale? Por aquí os he puesto todo. Tenéis el enlace a este post aquí abajo. Y nada más que deciros por ahora. La mecánica, para mí personalmente, tiene cosas muy buenas, muy potentes, sobre todo si te gusta el crafting o te gusta llegar al tope de lo que puede dar tu build. Es muy interesante. Pero también veo que el gameplay es muy aburrido. Está muy centrado en llegar a en-game para poder hacer cosas que valgan la pena, como la forja, como ponerlo en ítem únicos, como conseguir la ocurrencia especial. Entonces creo que para la mayoría de gente es una mecánica que va a pasar desapercibida la mayor parte del tiempo. Y considero que a lo mejor que los bichos tiraran drop durante el evento ayudaría a que el resto de la gente que no le interesa tanto la mecánica reciban algo de profit de esto. ¿Vale? De todos modos, en el rincón os voy a dejar un post entre hoy y mañana para explicaros también una técnica de farmeo que se está utilizando estos días para intentar sacar divines con esta mecánica. Ya que tenemos nodos con los que podemos hacer que vende pesenos de divines al vender el ítem. Han encontrado las formas de farmear esto. Y bueno, os lo enseñaré por ahí en el rincón. ¿Vale? Hasta aquí el vídeo. Espero que haya resuelto vuestras dudas de Crucible. Cualquier cosita me lo dejáis por aquí abajo o os podéis pasar por el Discord o por Twitch. Nada más chicos. Nos vemos en directo. Chao, chao. Chao, chao.